¿Sabes qué es lo que hemos sacrificado por este momento, verdad? Si entiendes lo mismo, rájate un poco, de falta de la noche. Hay unas tibas interesantes, más guapas que ella. Como si eso me importase, ya sabes que estamos aquí por ella. No debes obsesionarte, no puedes ser peligroso. ¿A dónde voy? Catalina vive cerca. Catalina, dejas quedarme en tu casa, porfa, que acabo de salir de fiesta, no tengo dónde ir. Pero, ¿puedo ayudarte nada? ¿Qué soy yo, Irina? Me has dicho que te llames, se me ha sentado algo. ¿Quién eres? ¿No te das cuenta que estamos en el pasado? ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Qué haces aquí? ¿Pues lo mismo que tú? ¿Qué haces tú aquí? Es una verga historia. La mía también. Fíjate tú, yo salía de fiesta, muy tranquila, no tengo dónde ir porque está ciudadana mía. Voy a la casa de mi amiga y por la cara no me reconoce y llámame a la poli. Y ahora estoy aquí. ¿Se parece a la mía? ¿Qué? ¿Todo mismo tampoco te ha reconocido? Mi amigo todavía no me conocía. Es una verdad que te tengo apetanzada por aquí. Evitando animales como tú. ¿Qué animales? ¿Qué dices? Pues lo que has oído, déjame en paz. Nosotros estamos mal. ¿Qué dices? ¿Que estamos en el pasado, literalmente? Sí. Irina, ya puedes salir, vete. Hola, ¿eres tú Estela? Sí, soy Estela. Fíjate, me preguntaba si podías ayudarme en una cosa. Depende de qué sea. Cuéntame ya, ¿qué te pasa? No recuerdo nada. Nada. No entiendo, ¿qué pasa? A ti te puede estar ocurriendo algo mucho más grave de lo que tú piensas. Répate. Ay. Aquí pone que tú eres una persona del futuro. Pero, ¿cómo voy a ser del futuro? Pues sí, ya es solo que pone que eres del futuro y que vive en el pasado. Bueno, vale. Nos supongamos que te creo. ¿Ahora qué hago para arreglarlo? Pues no sé. ¿Y yo para qué venía? Para un momento. Hago mi llamo. De la mágica, ¿tú qué opinas? Me dice que consulte con un ente muy antiguo en mi tribu. ¿Tu tribu? Mi tribu. Es que este... Que me da igual. ¿Tú crees que yo te eche? ¿Qué te dice? Me dice que tiene que volver al sitio donde todo comenzó. ¿Y dónde comenzó? ¡La discoteca! ¡Muchas gracias! ¡Ostras! ¡Qué gracia! Y no hay escapatoria. Mejor que te tomé y volvétela. Sí, sí, sí. Ok. Ya me tomó, ya me tomó. Me tuvieron que poner algo en la bebida sin que yo me diese cuenta. Es una pastilla que lleva al pasado. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Nacho. Hay que tener cuidado conmigo. ¡Ayuda! ¡Déjame en paz! ¡Eres un tonto! ¡Es mi educación! ¿No ves que soy una minguita? ¿Te vas a callarte una vez? ¡Aaah! A ver... ¡Te puedo creerlo, tío! ¡Madre mía! Tengo que ir a alguien. ¡Hola, Jem! ¿Cómo estás? Hola, bien. Entra, por favor. Hola, Logan. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Quieres ir a tomar un café? Vale. No, no tenéis nada que ocultar. Así que os quedáis aquí a tomar el café. Jem, prepara el café ya. Vale. Jem, ¿qué te pasa? No pasa nada. Voy a salir. Adiós, Logan. Adiós, Alice. Adiós. Hola, buenos días, Lea. Queríamos poner la denuncia a Logan Turner. Vale, pasar a mi despacho. Contadme. He tenido unas visiones muy raras. Eh, deduzco que tu amiga está en una relación tóxica. Además, sin pruebas no puedo hacer nada. Sobre las visiones, ¿no crees que podría haber sido un sueño? Bueno, volveré en busca de pruebas. ¿A qué te refieres, sospechoso? A ver, por lo que sabemos, Jem casi no sale de su casa. Ah, y ayer escuchamos golpes, mitos... Vale, eso me sirve. Estaría dispuesto a denunciar. ¿Os estoy seguro que estás viendo un mal cortado? Segurísimo. Lo denunciaron. Ya está perfecto, Alex. Tú y los padres de Jem ya habéis denunciado. Y la comunidad se ha dejado. ¿Por qué no se pone sedentacion? Estoy ahora mismo. No puedo perder ni un segundo más. Voy contigo. Sube el coche. ¿Lista? Lista. Policía, abran inmediatamente. Hola, gente. ¿Ha pasado algo? Muchos vecinos se han quejado del ruido. Estamos haciendo dos horas. Voy a entrar. ¿Estás bien? ¡Alto! Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho. ¡Puede! 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 Una bonita historia que acabo con un trágico final. Una bonita historia que acabo con un trágico final. ¡Clara! ¡Mira! ¡Aquí está Chloe! ¡Nos corregamos! ¡Chloe! ¿Quién? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Chloe? ¡Ahí! ¿Dónde está Chloe? Bueno, ya he estado ahí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Yo estoy bien, aunque tengo muchas cosas que contarte. Dejé el trabajo. Ahora tengo mucho más tiempo para escribir. Y no te lo vas a creer, pero ya eres tía. Tu hermana te lleva una hija. Es preciosa y se llama Sofía, como tú. Y he conocido a alguien mientras paseaba. Viene todos los días a la cafetería de al lado de casa. Se llama Lorena. Tiene la piel blanca y fina. Tiene unos ojos preciosos. Y en realidad, te parece mucho a ti. Y cuando la miro, solo puedo pensar si tendrá el mismo sabor que tú. Ya no me queda casi nada de ti. Y me da pena. Así que esta mañana me armé de valor. Y le dije si quería venir a casa a cenar. Pero tranquila. Este sitio solo es para ti. Y mañana la dejaré a ella. En cualquier otro árbol. Ah, y la semana pasada se salió un cubicio. Creo que es lo mejor para todos. Para pasar página.